Hola de nuevo, voy a hacer este vídeo para comentaros mi opinión sobre algunas reviews que me tocan en la moral No sé si voy a quedar como monólogo o qué Me explico Hay gente que yo creo que no tiene ni idea de lo que es transmitir un mensaje Y se dedica a hacer reviews de cosas Y yo era feliz hasta ahora en plan, bueno, hay gente que nos explica mejor, gente que nos explica peor, como todo Habrá gente que me estáis viendo este vídeo y diréis, no sabes hablar, no me gusta, pues ya está, que lo voy a hacer No se puede cambiar todo el mundo, pero esto ya llegó a un punto, quiero ir al punto de no retorno Por eso hago este vídeo Voy a usar como ejemplo este cuarteto de sombras de S Imaginad que es una paleta Bueno Resulta que hay gente que decide que es una sabia decisión Comprar Fakes Es que es fake, no es un clon Fakes aliexpress Aliexpress es una tienda Donde todo lo que compras está fabricado en China Bien Repito, es un fake Fake En el caso del maquillaje, por si no os dais cuenta, es A ver Reservo vino En el maquillaje hay dos tipos de De cosas Bueno, o más Los clones Que es que una marca Normalmente Pastica Saca unas paletas Normalmente suelen ser paletas de sombras de ojos Super fasho Y todo el mundo la quiere Y es una locura Entonces Las marcas más low cost Económicas Como lo queráis llamar Deciden sacar Los mismos colores Pero cambian el envase Cambian la disposición Estas cositas Para que no sea Pues El mismo producto Y fake Bueno, es que no sé cómo decirlo El mismo producto Que la original de Pastica Vale Entonces hay Por ejemplo Super conocida hoy en día Marca de Gran metraña Es Make up revolution Tiene muchas paletas Muchas Labiales Muchas cosas que tiene Son Clones O sea Un clone en biología Es dos seres Idénticamente Iguales Genéticamente Pero en este caso Se dicen clones No sé por qué Yo sigo Lo que dice la gente De internet O sea Os lo digo en clone Para que lo entendáis Porque luego vais a ver en google Y veréis clones Si buscáis por clone en google Encontraréis pues Este tipo de productos Que son más baratos Que los hacen otras marcas Eh Intentando imitar Eh El color textura De la marca original Que lo invento Bien La locura esta Concretando Viene por la Chocolate bar De Too Faced Entonces Ya ha llegado La catombe De las reviews Que una persona Se compre Un fake Que es Exactamente La misma paleta Bueno Intento Con la misma envase Que te pone Tu face La misma cajita de cartón Incluso ya Ya la hostia La misma cajita de cartón Todo igualcito Y como Eres Una persona Que te gusta mucho Esa paleta Pues decides No ahorrar dinero Y te la compras En china En aliexpress China Es un país Es un país Donde obligan Por ley Osea El gobierno chino Obliga A testear en animales Ah muy bien Perfecto Pues Yo soy una persona Que está a favor De usar los animales En su justa medida Me explico ¿Puedes estar de acuerdo conmigo o no? Yo considero Que hay que usar animales Y las cosas hay que usarlas Por ejemplo En medicinas Cosas de salud No solo de personas Salud de todos los animales Todos los seres vivos del mundo Porque evidentemente Si no se prueban Algunas cosas En animales Pues se va a tomar por el culo todo ¿Vale? Pero una cosa es probar Lo que se hay que probar Que no sea Que sea Extremadamente necesario De probar los animales Porque no hay otra forma De momento De hacerlo Vale Quiero un pase Pero Testear porque si Porque lo manda el gobierno de China En animales Tócate los cojones Que yo sepa Nadie se ha muerto Por no maquillarse No es como una medicina Vida o muerte O sea Son cosas distintas Vale La chica En concreto que vi Se compró la paleta Esta fake En Aliexpress A China Testeado en animales Ahora Le llega a su casa Y decide hacer una review Ella está contenta Y la sube a Youtube Evidentemente Porque este mundo Si no Si no sales en Youtube O no sales en la tele O no sales en algún lado En foto No eres nadie Bien La chica se compra la paleta Y empieza a hacer la review Os voy a imitar La review Porque me pareció Súper objetiva Y bueno Que aportaba Un montón de detalles Y no sé El mundo no sería igual Si no salió esa review Así os lo digo Os imaginad Que esta es la paleta La paleta Es maravillosa Me encanta Que guay Es Es súper perfecta Bien Hasta ahí Todos contentos Os voy a hacer Unos Los vamos a decir Swatches Os voy a hacer Los swatches Para que veáis Como es Entonces la tipa Se os hacía de brazo Me voy a quitar la goma Y todo Lo que se me va a gastar Bien Este es mi brazo Limpio y duchado Coimeduchado Entonces Pues vais a ver Que pigmenta súper bien Entonces Para lo que va Pigmenta súper bien Como pigmenta súper bien La pava estaba así Mira Imaginad Ahora Arraña Y que solo te falta Sacar la pica La pala De la playa Y rascar más Para coger más Ahí a tope Ahí a dolor Así Sabes Ves que tengo 5 kilos Ahí el dedo Pues se lo vacío Entonces Después de 5 kilos En el dedo Cogí a la chica Y hacía Pues a ver Como de una pasada Pigmenta súper bien ¿Veis? Como de una pasada Pigmenta súper bien O sea Chavala Como te cae Que es más el brazo Es que te lo arrancas De cuajo Que me estás contando O sea Que mierda De Aparte Bueno Se ha apretado tanto Que al final Tengo más en el dedo Que en el brazo O sea Que porquería de reviews Esa Y la tía Y todo el rato Diciendo Es maravilloso Me encanta Que bien pigmenta Es maravilloso ¿En serio? ¿En serio? ¿Te has fumado un porro? ¿Qué te pasa? ¿Pasa? Haces una review Y la subes a YouTube Y no aporta nada A nadie Bueno Esto es lo que quería decir Entre coger 5 kilos Con el dedo Y Una pasada Pero que es Apretando dolor Objetividad cero ¿Eh? Que por cierto La paleta de esa Evidentemente Ni pintaba un cagao Ni eran los mismos colores Que la original Evidentemente O sea que Resume No compréis maquillaje Aliexpress No compréis maquillaje A China O marcas Que vendan en China Porque entonces A cojones Tienen que Testear en animales Ahorrar dinero Y comprar Marcas europeas Occidentales Que no testeen En animales Por favor Ya está Ya me queda a gusto Y ya Ya puedo seguir viviendo En este mundo Con reviews De este tipo Paz y amor ¡Gracias!